¡Hola! ¿Qué tal? ¿Están bien? Yo feliz porque hoy vamos a ver mucho vocabulario. ¡Vamos! Música rápida. Música lenta. Música lenta. Marimba. Marimba. Contaminación sonora. Contaminación sonora. Música latinoamericana. Música latinoamericana. Música digital. Música digital. Música antigua. Música antigua. CREACIÓN MUSICAL. CREACIÓN MUSICAL. ¡Eeeh! ¡Muy bien! Estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Nos vemos! Música